El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo Institución de Asistencia Privada presenta El Lado Humano del Periodismo Un servicio de Anunciación Comunicación Altruista Compromiso y Servicio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a platicar sobre los adultos mayores que viven en casas hogar. El Asilo de Ancianos, Rosa Loroño es una institución de asistencia privada en el Estado de México tiene 50 adultos mayores viviendo ahí, son hombres y mujeres algunos llegan porque lo han decidido otros porque su familia los ha orillado a esa situación extrema y otros han sido rescatados en las calles habiendo vivido como indigentes, tal cual como vagabundos, ¿verdad? Está con nosotros Fernanda Gutiérrez ella es asistente administrativo del asilo Rosa Loroño IAP ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues ahora sí que tú como auxiliar administrativo conocerás todas las historias de todos los días en el asilo y de dónde vienen los ancianos. Platícanos sobre todo el tipo de población que tienes. Mira, antes que nada, pues muchas gracias por el espacio y bueno, nosotros somos un asilo con 20 años de experiencia más de 20 años de experiencia tenemos abuelitos que vienen de la calle abuelitos que vienen canalizados del DIF ¿Todos son abuelitos o algunos no tienen nietos? No, pues la mayoría algunos, bueno, obviamente pues ya tienen enfermedades degenerativas como el Alzheimer y pues no recuerdan muchas veces de dónde vienen Entonces ¿Y a la familia no la conoces? No, no, a la familia no la conocemos No se aparece En algunos casos, claro, también Sí llega, tenemos solo el 6% que tiene familia de nuestra población asistida ¡Qué duro! Entonces estamos hablando de un problema realmente fuerte también contamos con abuelos que los han abandonado en el asilo Entonces al principio va el familiar y se hace relativamente cargo de él pero poco después los abandonan y los dejan a su suerte ahí con nosotros ¿Poco después cuánto tiempo es? Pues pasan uno o dos meses y los dejan o cubren sus cuotas y después ya se desaparecen ahí es cuando entra el DIF O sea, una vez se garantizan que que está bien que está bien, ya se van, desaparecen y ya no vuelven a la asilo a visitar a sus mayores Así es ¡Qué duro! ¿Quiénes son quienes los llevan? ¿Hijas o hijos? Pues ambos hemos detectado que ambos también hemos visto que que llegan a ir familiares cercanos primos, tíos de hecho hasta vecinos que los llegan a abandonar bueno, sus familias los llegan a abandonar en sus casas y los vecinos se juntan para llevar al abuelo ahí porque, o sea, es muy difícil muy difícil que un ancianito sobreviva solo entonces hemos tenido algunos casos de gente que los apoya y entre ellos deciden llevarlos a nuestra institución Ahora, para el ¿qué será? el 94% de la población que tienes ahí ha llegado de la calle no tienen familia ¿ustedes los encuentran o las autoridades públicas son las que los llevan a tu lugar? Pues mira, son la mayoría son canalizados por el DIF DIF nacional y DIF estatal son los que los llevan y por medio de una cuota de recuperación se hacen cargo de ellos ellos son los que los que los canalizan y también aparte nosotros los que llegamos a encontrar que que de verdad tienen la necesidad pues es como se les apoya Cuéntanos algunas historias de estos adultos mayores que han vivido en las calles Pues mira es muy 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 fuerte tenemos un problema actual muy grande la falta de valores en la sociedad es realmente gigante tenemos una bueno en México son 8.5 millones de adultos mayores en abandono de los cuales nosotros estamos ayudando solo a una pequeña parte de la población tenemos el caso de un abuelito que llegó con nosotros que estaba deambulando en las calles es un abuelito que es extranjero es de me parece de Tailandia es asiático el señor el señor no sabe hablar español llegó con nosotros por medio de un DIF y o sea ha sido de verdad un gran aliciente para nosotros porque porque le ha estado echando muchas ganas Pero él está en la República Mexicana en calidad de refugiado o por qué no intentaron repatriarlo para que pudiera encontrar a su familia o cómo llegó a México Pues no el señor pues por no poder hablar y las discapacidades que tiene ¿Qué discapacidades? Tiene Alzheimer tiene distrofia muscular entonces no pueden para empezar no se puede comunicar con nosotros ya lleva algunos años con en nuestra institución se ha tratado de darle seguimiento de reintegrarlo pero no encontramos a sus familiares también las autoridades se han dado a la búsqueda nosotros ni siquiera nos puede decir su nombre solo nos dice que se llama Richard entonces hemos hemos hecho mucho para tratar de integrarlo o llevarlo a alguna embajada para para saber qué qué se puede hacer con él pero ahorita pues el abuelo ya está ya está ahí ya se siente bien se siente tranquilo ya se puede comunicar un poco mejor con nosotros ¿cuánto tiempo lleva con ustedes? me parece que son tres años ya tres años ya totalmente integrado a la comunidad ya está totalmente ¿qué porcentaje son mujeres y qué porcentaje hombres? miren tenemos un 60% de mujeres y un 40% de hombres ahora de mujeres que han sido vagabundas pues sí tenemos no tengo exactamente la cifra pero sí hemos sí hemos recibido muchas 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 mujeres cuéntanos la historia más reciente pues mira llegó una abuelita con nosotros que desafortunadamente ya falleció por me parece un problema de diabetes ella llegó estuvo con nosotros un tiempo porque estuvo deambulando en las calles le encontró una persona se hizo cargo de ella al verla así la llevó con nosotros nosotros le dimos tratamiento y todo esto entonces la señora se dedicaba a la prostitución nosotros la tratamos con terapia psicológica con terapia ocupacional para que ella pudiera reintegrarse y hacer pues no sé si ella quisiera de pronto salir a trabajar todavía no era muy grande ¿a qué edad llegó? llegó a los 67 años y seguía practicando la prostitución no no ya no pero vivía en las calles como vagabundo entonces nosotros quisimos sacarla de ahí adoptarla pero la señora no se adaptaba no se adaptaba porque quería salir quería seguir con su vida que llevaba entonces ella estuvo con nosotros y al principio sí le costó obviamente por los cambios que tenía que haber enfrentado ¿su vida en la calle cómo era? era muy 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 mala nos contó la señorita que fue a dejarla que vivía en la calle que no comía estaba realmente muy muy delgada entonces nosotros la llevamos con el doctor se le empezó a dar dieta la dieta está vigilada por el DIF la señora empezó a subir de peso el cuadro depresivo que traía y el alcoholismo lo empezamos a tratar con ella entonces estuvo tuvo una calidad de vida mucho mejor a la que pudo tener en la calle porque era realmente mala muy mala ¿cuánto tiempo vivió con ustedes? me parece que un año un año el último año de su vida y fue el más feliz exactamente qué barbaridad y de qué modo lo recibió la población que ya estaba ahí la aceptaron o la discriminaban por haber sido haber sido bueno haber estado en las calles trabajando en la prostitución mira nosotros no les decíamos nada ellos la adoptan como un hermano más como un familiar más si algo queremos hacer es que que la población asistida se vea como familia que se integren de algún modo se dará una compasión natural en ellos porque todos vienen de historias muy tristes vienen de historias sí y así es de todas maneras nosotros como te comentaba tenemos terapias de rehabilitación de ocupacionales de integramiento para que ellos también se integren y puedan llevar este trance pues un poco mejor de la mejor manera a ver vamos al detalle con este proceso que ustedes les ofrecen les permiten llevar a cabo para que aprendan a no vivir en calle y aprendan a vivir en casa claro ¿cuál es el proceso? miren nosotros bueno ya con nosotros ya canalizados o por algún familiar nosotros les damos terapias de rehabilitación ocupacionales pero eso es diario ¿se sienta un terapeuta a platicar de él con su vida con él sobre su vida o cómo es? primero sí si llegan bueno ahorita ahorita por el momento ya la psicóloga solo va con algunos casos en específico pero la terapia ocupacional para que ellos se sientan activos y de una u otra forma útiles se les hace todos los días todos los días al inicio ellos están acostumbrados a dormir sobre cartones en la calle al aire libre y de pronto llegan al hogar y se encuentran que hay una cama así es están acostumbrados a no bañarse y se encuentran que hay la regla de bañarse diario ¿cuál es el proceso que siguen para que poco a poco vayan asumiendo este nuevo estilo de vida? bueno nosotros les damos la ayuda de un psicólogo un gerontólogo que son los que ayudan a ir ese proceso poco a poco de adaptación se les explica al principio si es muy difícil muy difícil que ellos también entiendan que ahora se tienen que pues acatar una serie de reglas pero pues también se les hace ver que es por su bien y muchos también lo agradecen y sabes que antes yo estaba aquí durmiendo en el piso y ahora estoy aquí antes yo comía cada tres días y ahora estoy comiendo cinco veces al día entonces para ellos sí también es un cambio para ellos ¿cuántos de los que llegan de la calle que han vivido como vagabundos intentan escaparse de la casa hogar durante la primera semana? pues sí son bastantes al principio sí es muy difícil el proceso de adaptación pero afortunadamente tenemos muchos controles en donde bueno tenemos circuito cerrado tenemos algunas rejas tenemos personal que está constantemente monitoreándolos pero sí sí es bastante y actividades atractivas que los retengan dentro de la casa hogar vamos a un corte y nos cuentas actividades lúdicas recreativas volvemos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Así es. Gracias por ver el video. Y duermen con sus bultos en la cama. Sí. Gracias por ver el video. Sí llega a ver diferencias entre ellos. Sí hemos tenido algunas rencillas y comentarios también de los que están un poco más lúcidos sobre aquellos que son más dependientes. Sí, sí llegan a tener peleas. Sí llegan a tener peleas o cosas así. Entonces, sí llegan a discriminarlos. Pues que tú vienes de acá y que yo sí tengo hijos, que a mí sí me vienen a visitar y a ti no. O sea, o sea, ese tipo de cosas también a ellos les pega muy fuerte. O sea, ese tipo de cosas también a ellos les pega muy fuerte, muy muy fuerte. Vayan también a confesarlos. Visitas de parte de niños y adolescentes que viven en albergue. Sí, tenemos muchas, muchas. De verdad es bastante la ayuda y agradecemos mucho a las personas que se toman un minuto de su tiempo para dárselas. Van universidades, van casas hogares de niños, van también alcohólicos anónimos a prestar servicio, ya sea para remodelar, para platicar con los abuelos, para convivir. Sí es muy fuerte la población que va y quiere ayudar, sobre todo ese sector que está tan desprotegido. Ahora, cuando relacionas niños de casas hogar con ancianos que viven en tu casa hogar, ¿qué pasa entre ellos? Pues es un sentimiento tan bonito, de verdad. Bueno, en nuestro Facebook tenemos imágenes. Cuando van los niños, los adoptan los abuelitos como sus nietos. O sea, son para ellos otra cosa, ¿no? De hecho, hasta preguntan cuándo vienen y cuándo vienen y es muy, muy padre la convivencia que se da porque es una falta de afecto de ambos lados que al estar unidos se hace una, no sé cómo explicarte, es algo de verdad muy, muy bonito. Es que es un milagro de amor entre los adultos abandonados y los niños abandonados. De la calle, así es. ¿Y estas visitas qué tan frecuentes son? Pues normalmente es una vez por semana. No las tenemos muy bien definidas porque hay universidades, por ejemplo, que van a hacer servicio o por gusto propio van y ayudan. Y las escuelas también van, pero no tenemos así una fecha específica. Pero esta práctica entre casas hogar de niños y la casa hogar que tú tienes podría ser más frecuente, más sistematizado para que se cree un vínculo realmente y haya continuidad en la relación entre adultos mayores y niños, ¿sí? Sí, sí, buscamos ahorita eso, que siga ese vínculo con ellos porque sí realmente es una terapia para nuestros abuelos y supongo que también para los niños, ¿no? Es un gran lazo que creo que debemos fortalecer. Ahora, los llevaste al cine hace poquito. Así es. ¿A qué otras actividades en la calle los has llevado? Los hemos llevado al circo, también a obras de teatro, también los hemos llevado, bueno, a excursiones, anteriormente los llevaron al zoológico, los llevan a algún parque. También depende mucho de las condiciones de ellos porque algunos tienen ya discapacidades, son totalmente dependientes, entonces pues también se nos hace muy difícil trasladarlos. Entonces, ¿desde qué edades los tienes ahí? Desde los 65 años. 65. Así es. ¿Y el mayor cuánto tiene? Acaba de fallecer uno de 102 años de edad. 102 años. Así es. ¿Y cuánto tiempo vivió con ustedes? Me parece que 15 años estuvo con nosotros. También tenemos abuelitos que llevan más de 20 años con nosotros. ¿De qué manera los despiden? ¿Cuál es el ritual que vive toda la comunidad de ancianos cuando uno de ellos fallece? Pues en nuestra capilla se le da su último adiós, se podría decir. A algunos no se les explica tanto porque llegan a deprimirse, entonces a las personas que también vemos que se les pueda explicar que falleció, pues también. Tenemos que manejarlo de la mejor manera porque sabes que en esa edad los cuadros depresivos son realmente altos. Entonces tampoco podemos manejarlo como, pues ¿qué crees? Que ya falleció fulanito. Entonces también debemos de ir poco a poco y decirle, sabes qué, pues así pasó. Y a las personas que también vemos que estén más preparadas para enfrentar ese tipo de cosas, pues se los decimos. ¿Qué porcentaje de los adultos mayores que viven en la Casa Hogar Rosa Loroño toman antidepresivos? Mira, no tengo exactamente la cifra, pero bueno, se les da el seguimiento médico de acuerdo a lo que les dan los doctores a su diagnóstico. Te lo pregunto porque si el, qué porcentaje dijimos, 94% viene de la calle, han llevado una vida durísima como indigentes y luego ya en una casa hogar, pues debe ser gente muy dependiente de alguna sustancia que les mantenga con deseos de vivir, ¿no? Sí, sí, pues fue realmente un reto para nosotros hacerlo. ¿Tienes apoyo psiquiátrico? Así es, así es. Ahorita se les está dando seguimiento. Ahorita poco a poco nos hemos estado pues como acomodando porque ya están llegando más por parte de familiares. Ahorita estamos empezando como a abrirnos, a adoptar a más abuelos y vienen de familias también. Entonces, pues también son totalmente diferentes a los que vienen de la calle, ¿no? ¿Nos los podrías describir a unos y a otros? Claro, mira, los abuelitos que vienen canalizados por algún familiar, muchas veces ya nadie se puede hacer cargo de ellos por la edad, porque los hijos trabajan. Entonces, ellos vienen con nosotros y se les otorga una cuota de recuperación. Vienen con nosotros, se les dan todos los servicios, se les exige, bueno, se les hace una carta en la que se comprometan a visitar al abuelo por lo menos tres o cuatro veces al mes para que ellos tampoco se sientan tan desplazados, porque sí se sienten, están en sus casas y el proceso también de adaptación, al igual que los abuelitos que vienen de la calle, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tener sus cosas, porque están acostumbrados a salir, a ser un poco más dependientes y llegan a un lugar donde se les tienen reglas para convivir con sus demás compañeros, reglas para comer, reglas para ver tele. Entonces, sí es muy fuerte también para ellos. Cuando llegan canalizados por la propia familia, ¿de qué edad llegan? Igual, de 65 para... ¿Tan temprano los entregan en un asilo a los 65 años? Pues, en muchas ocasiones sí, y más que nada es por cuestiones de que ellos tienen alguna discapacidad o empiezan con enfermedades crónico-degenerativas que deciden hacerlo. Y da igual si es el papá o la mamá y los dejan ahí. Sí, sí, los dejan... Indistintamente hombres o mujeres. Indistintamente. Porque dicen que en una estadística nacional está probado que a los papás ancianos, a los varones, ancianos, los cuida más la familia que a las mujeres ancianas. ¿Tú qué has descubierto? Pues, hemos descubierto que entran de ambas partes. Indistintamente. Indistintamente, porque, mira, muchas veces también por el despojo de las propiedades. Vamos a un corte y nos platicas de eso. Este es un punto importantísimo. Los hijos y los nietos despojan a los adultos mayores de sus propiedades y los dejan en los asilos o en la calle. Volvemos. ¡Gracias! 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 de su infancia? Pues creo que ahorita con la igualdad de género ya es como más 50 y 50, entonces yo por ejemplo no me cierro a no aportar o no ayudar, sin embargo creo que también debo de buscar un tiempo o algún, como te decía, un trabajo de medio tiempo que me permita estar con mi familia, pero sí, los hombres actualmente también ven eso, también que se les apoye porque, digo, la economía no está muy bien, entonces creo que podemos hacer un esfuerzo conjunto entre hombres y mujeres. La tienen más difícil, ¿no? Sí. Porque con eso del 50% y el 50% a la mera hora nadie está cuidando al niño. Sí, sí, hay que buscar ese tipo de huecos para llenarlos y darle la mejor calidad al niño. Bueno, si no pueden cuidar al niño menos a los ancianos, entonces ¿podrían reinventar una nueva forma de pensar y ya olvidarse de la ideología de género? ¿Tú que estás viendo las consecuencias tan graves de esa ideología de género? Sí. En el abandono de los adultos mayores. Pues mira. ¿Qué podrían aportar ustedes como generación? Porque tenemos dos poblaciones. Sí. Que están sufriendo mucho, los niños en albergues, los adultos mayores en albergues. Sí. Y los jóvenes buscando a su consorte sin encontrarlo porque todos están clavados en otras circunstancias. Sí, sí, ahorita por ejemplo lo que te decía, buscamos concientizarlos, buscamos esos pequeños espacios para poder hacer que nuestra sociedad se reintegre. Pero políticas públicas, ¿qué propones? Pues a mí la verdad me gustaría que existiera algún tipo de ley que amparara a los abuelos con sus propiedades, que los ayudaran, porque no están protegidos, realmente están sumamente olvidados en ese aspecto. No hay leyes que los protejan de los hijos. O sea, hay leyes que los protegen como adultos mayores, pero pues nunca, nunca te das cuenta, nunca te vas a dar cuenta que, que pues te están despojando, están despojando un familiar. A mí me pasó, yo no, yo no, nosotros no nos dimos cuenta que a mis abuelos ya los habían dejado en la calle. Entonces creo que ese tipo de vigilancia debería de haber actualmente. Qué interesante, porque atando cabitos, por un lado, nos dices que hoy los jóvenes se organizan con cincuenta y cincuenta por ciento, cada quien de aporte a la vida de la familia, y las consecuencias que vemos en esa estrategia es que los niños están abandonados y los adultos mayores despojados. Entonces como que algo hay que resolver en la edad, en esta generación joven, alguna novedad contraria a lo que se ha venido transmitiendo en los últimos cincuenta años, o sea, el feminismo ya vimos que dejó como legado un caos social en perjuicio de los niños y de los ancianos. ¿Alguna novedad? ¿Volver a la familia tradicional rescatando al menos los primeros siete años de presencia de mamá en el hogar? Yo creo que los primeros años son formativos para un niño, ¿no? Entonces sí, sí de verdad creo que la mamá debe de estar más presente ahora. Sí, por las condiciones que tenemos actualmente pues es muy difícil, pero sí es importante que esté, porque ella es la que mueve, la que inyecta los valores, la que enseña. El padre pues casi siempre se ha visto que es el proveedor. Entonces sí, sí debería de la mujer involucrarse un poco más en este aspecto porque ella es la que educa, la que inculca valores, la que cría. Entonces sí debería de, deberíamos de regresar un poco a eso, ¿no? No perder la esencia de la madre, de la mujer. Sí, está bien que se supere, que quiera crecer, pero sin dejar atrás a la familia y a los hijos. Claro. Me parece muy bien que te atrevas a decirlo y te felicito. Gracias. Te felicito porque eres testigo activo todos los días en tu trabajo en atención a los adultos mayores de la Casa Hogar Rosa Loroño. Pues eres testigo de las consecuencias de un, de un mal plan, ¿no? Ahora sí que de un mal plan y a ver si ya van planeando algo que alegre la vida de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Si usted quiere ayudar a los adultos mayores de la Casa Hogar Rosa Loroño, institución de asistencia privada en el Estado de México, los datos han estado en pantalla. Me parece importantísimo que no le demos la espalda a una realidad social que duele, que es consecuencia de lo que todos hemos permitido, de lo que hemos hecho y dejado de hacer. Y ya de plano, cuando una población, una nación abandona a sus adultos mayores, está abandonando la sabiduría. Así de plano. Abandonando la fuente de la sabiduría. Y eso es peligrosísimo para todos. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo hermanos.